¡Muy buenas meninos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Bienvenidos hoy a una recopilación que estuvimos haciendo en Twitch, en directo, estuvimos haciendo una especie de reaccionando a memes que me mandaban por el grupo de Discord, que está en la descripción, ya les digo. Y bueno, o sea, me salieron unos cuantos clips, la verdad, gracias a Chargon por editar este vídeo, yo no lo edité. ¡Ese es un verdadero hombre! Me ahorró mucho tiempo, únicamente hago esta intro para agregarle al vídeo para que no quede tan seco, así que bueno, espero que lo disfruten. Es un si te ríes, pierde, o sea, si me reía, en realidad era, si me reía, regalaba cofres de Streamlots. ¿Qué son los cofres de Streamlots? Son cofres que dentro te traen diferentes tipos de cartas que se pueden ocupar en los directos para arruinarme la vida a mí o a alguien del chat, así que fue un F bastante grande. Traté de no reírme, pero no le voy a explicar más nada, mejor mírenlo por usted mismo, así que bueno. La calidad es bastante baja, ya que ya saben que en los directos yo ocupo una calidad muy baja por el hecho de que mi internet es bastante malo, pero espero que me entiendan que la calidad del vídeo no es la mejor del mundo, pero aquí les traigo de corazón. Así que sin nada más que decir, si les gusta este contenido, reventar por favor con un like, dejarme abajo en los comentarios si quieren más o que me recomendarían para subir más al canal. Obviamente si eres nuevo, suscríbete. Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el vídeo y bueno, espero que la pasen bien. Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, qué final, épico, ¿eh? ¡Suscríbete, buenísimo, bebé! ¡Duxer! ¡Túrix! ¡Matrix! ¡Bugway! ¡Danus! ¡Jubi! ¡Animex! Sean bienvenidos al canal donde encontrarán muchos vídeos, random, gameplay y demás, pero mucha diversión. Empezamos fuerte, un judío volando con, bueno, empezamos fuerte. ¡Ojo, meme de Minecraft! Soy muy débil a los memes de Minecraft, ¿eh? Soy muy débil a los memes de Minecraft. ¡Suscríbete, buenísimo, bebé! Son desgraciados, menes. O sea, en sí el meme está bueno. Estoy tratando de no reírme, ¿ok? Porque acuérdense cuál es la temática. Película infantil, está por terminar. Los personajes. Miren que yo me metí. Parece que creo que ya vimos a ver el gatito que aplaude, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Gato perturbador dice? A ver. ¡WTF, man! ¡Qué miedo, güey! Vamos a mirar de vuelta. Adobe Flash. Adobe Flash. Lo voy a hacer yo donde dice. Men, es que antes todos los juegos de Adobe Flash eran muy mortales, men. Eran muy mortales. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! Es Willyrex, me mata la mente. Te puedo usar cualquier cosa así, random. Ojo que dice meme. ¡Por qué te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡WTF, qué le pasa al men? ¡Miren cómo quedó! La cara como... ¡Ja, ja! ¡Cómete! ¡Trágate el micrófono, hijo de perra! ¡WTF! ¡Que te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Casi me morí! Me atragante con mi saliva. ¿Qué? ¡Meme 2! ¿Me hicieron un meme? Me hicieron un meme, no me joda Bueno, a veces ni yo me entiendo ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Es un clique como nosotros A ver ¿Qué es eso? La tarjeta está ahí y no la puedo agarrar desde acá Yo sé, lo sé muy bien La tarjeta y quiero ver ese cuerpo quieto, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? No estaba para el cuerpo, ese es Outlast, sí Para, para, de vuelta, no entendí No entendí A ver ¿Le di un beso al enchufre? ¿Qué crees que hace con una mezquera parecía? Llama banana clava La uso específicamente para broncear mis labios y párpados Creo que deben comprarla A la gente le encanta Especialmente a los del banco Siempre ponen las manos arriba y empiezan a moverlas lanzándome dinero ¡Ey! ¡Pero tan fuerte! Tú eres fisiculturista Claro compadre Tú no sabes Dale así, lográs, lográs Diablo No Te veo, me cante Te he jugado durísimo, me cante ¡Tírale! 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 Ponte 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 No, bien de terror, bien turbio eh W**o 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 F**k Ozuna Los jóvenes son el futuro de hoy en día Las imágenes aterradoras Un jovencito camina en medio de una inundación Y toca un poste de alumbrado público Recibiendo una descarga eléctrica Uno de tus compañeros de... Que inteligente Se metió... Una inundación y se recortó por un poste de luz Muy inteligente de su parte ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!